En este barrio estamos haciendo piloto y el proyecto consiste primero en concientizar a nuestros vecinos en la forma de separar los desechos inorgánicos, Fabricio. ¿Qué respuesta han tenido hasta el momento de la población frente a lo que ustedes plantean? Sí, Fabricio, nosotros tenemos este proyecto iniciado hace cuatro meses del mes de agosto. Empezamos primero con los ocho presidentes de los barrios. Bueno, hemos dado el proyecto, aquí tenemos el proyecto. También luego pasamos a la concientización casa a casa, puerta a puerta, hicimos en los ocho barrios pilotos. Y luego también pasamos al espacio de hacer ya las reuniones sectoriales en cada uno de los barrios, ya con la comunidad. Hoy, en este mes, ya nos encontramos en el mes de la ejecución. Hemos hecho tres recolecciones, yo creo que el proyecto ya lleva un 20% de aceptación en los sectores que hemos hecho el piloto. Y de ahí creo que hay que seguir concientizando porque también es una costumbre que vamos a ir de a poco. Gracias también a los estudiantes de la Universidad de la Facultad de la FACSO. Por eso también le agradecemos, hemos tenido ya alrededor de diez estudiantes, cinco tuvieron en el mes de septiembre. Y hoy nos encontramos con cinco más que estamos haciendo la vinculación con la comunidad. Pablo, usted nos hablaba de ocho barrios que están. ¿Se puede ampliar esto? ¿O solo nació para ocho barrios? No, esa es una iniciativa, esos son los ocho barrios. Porque nosotros decimos, el objetivo nosotros es que este barrio, por decir el barrio La Cocoy, está cerca ahí el barrio Roberto Luis Cervantes, está la mina de Piedra y está Las Américas. Ah, puede sumarse entonces. Entonces nosotros creemos que ese barrio que está ahí, La Cocoy, le da muestra de colaboración con el municipio, da muestra de una cultura diferente también. Y el barrio Colindante se contagia del proyecto y seguimos pilotando en otros sectores. Pero nosotros como municipio de Emeraldas estamos colaborando también con la funda. Una fundita de color verde. Normalmente las normas dicen que las basuras inorgánicas son de color azul. Pero como le hemos puesto el ruta verde por Esmeraldas, por el color nuestro, hoy hemos empezado con la funda verde, pero luego vamos a continuar entregando la funda azul. Fabricio, son tres meses que vamos a repartir la funda. Cada semana le estamos dejando puerta a puerta a nuestros moradores de estos ocho barrios para desde ahí empezar la concientización que queremos en todos estos ocho sectores y seguir en los otros barrios que usted hacía la pregunta, Fabricio. Nos ha dicho que está involucrado el Ministerio de Ambiente y que otra institución. Hoy se encuentra el Departamento de Higiene. Ahí tenemos una inspectora que nos están ayudando en este proyecto, pero también está vinculada a la universidad, que siempre yo he recalcado en los medios de comunicación que necesitamos la colaboración de la universidad. Hoy la Universidad de Luis Barca Torre también está con sus facultades apoyando este proyecto. Nosotros estamos investigando, Fabricio, apenas el 6% del mundo hace la recolección de los desechos inorgánicos y separación. Apenas el 6%. Todo el resto del 94% estamos afectando al medio ambiente. Y esa basura que hoy se está afectando al medio ambiente la podemos hacer una economía circular. Que esa basura que está contaminando, que nos está causando problemas a nivel del mundo, porque la basura causa problemas a todos los municipios de Esmeralda, puede hacerse una economía circular, que significa que puede convertirse la basura en abono agrícola, se puede convertir la basura en energía y en otro tipo de economía. Y por eso desde aquí creemos que es un proyecto muy visionario y queremos que nosotros, Esmeralda comprenda este proyecto, porque Loja lo está haciendo y Barra lo está haciendo y hoy día tienen una ciudad que limpia, Fabricio. Junto a usted está un estudiante también. ¿Cuál es su nombre? Muy buenos días, gracias por la invitación, Magister Fabricio. Mi nombre es Gerard Ossoeiturre Macías, soy estudiante de la Universidad Técnica Luis Vargas Torre, la Facultad Faxos de la Carrera de Trabajo Social. ¿Ustedes qué papel van a ahogar o están haciendo ustedes ahí dentro de este proyecto? Nosotros dentro del equipo del Departamento de Higiene con el cual estamos trabajando, estamos ayudándoles en lo que es la repartición y la entrega de unos volantes en los cuales se les explica a las personas qué es lo que pueden colocar ahí y también hay que tomar en cuenta que nosotros hacemos el trabajo de casa en casa, no solamente vamos y entregamos la fundada a una sola persona, sino que vamos golpeando, vamos llamando y es un trabajo bastante exigente. Muchas veces tenemos que subir cerros que son bastante empinados y como muchas veces... ¿Cuántos están involucrados de estudiantes en este proyecto? Hasta el momento nosotros somos cuatro los que estamos trabajando ahí. ¿Por qué solamente cuatro? La universidad es muy amplia, ¿no? No, sí. ¿O así lo decidieron autoridades ustedes? Claro, lo que pasa es que dentro de la universidad se toma el proceso de dividir a los estudiantes dependiendo de la institución que los solicite. Por ejemplo, el Departamento de Higiene solicitó cuatro de nosotros y nos mandaron a ellos. Ese es un trabajo, una especie de trabajo de vinculación de la universidad. Nosotros estamos haciendo las prácticas preprofesionales ya para obtener nuestro título universitario. Bueno, qué bien. Entonces los estudiantes también como jóvenes que son transmiten esa fuerza a la gente mayor, a lo mejor que se involucren en este proyecto y que nuestra naturaleza y nuestro planeta sea cada día mejor y no contribuyamos a desmejorarlo. Exactamente. También estamos trabajando con lo que es la concienciación de niños para que ellos desde pequeños se vean acostumbrando a lo que es la separación de los residuos inorgánicos y orgánicos. Porque muchas veces Esmeraldas ha tenido ese problema siempre que hemos tirado la basura de manera desordenada y no nos han controlado en eso. Raúl, finalmente el mensaje que encierra toda esta campaña. Sí, el mensaje que encierra toda esta campaña es concientizar a nuestros moradores de Esmeraldas. Queremos una ciudad limpia, queremos un medio ambiente acorde a nuestras necesidades y dejarle también un ambiente sano a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Desde aquí como Federación Unitaria y Barrios Populares, como municipio, como universidad, le pedimos a los presidentes barriales que estamos trabajando en este proyecto seguir apoyando esta iniciativa que creemos que es una iniciativa a favor de nosotros los moradores, a favor de Esmeraldas y a favor del mundo. Por eso desde aquí siempre agradecerle a Fabricio también por darle la oportunidad a los dirigentes, darle la oportunidad a los municipios y darle la oportunidad también a las jóvenes de la universidad. siempre vinculando la comunidad junto a los actores que siempre quieren un mejor Esmeraldas que todos los queremos. Muchas gracias Raúl y gracias también al estudiante. Gracias por su participación en esta mañana. Y por lo que sea que ustedes también. Gracias.